Pánico por sismo en la Ciudad de México y en Guerrero. Buenos días México y el mundo. Bienvenidos a Electron C. Yo soy Gandul y estas son las noticias. Vamos a los titulares. Luces en el cielo y pánico. Así se vivió el sismo de magnitud 7.1 en la Ciudad de México, reporta El Universal. Pandeo de vigas provocó el colapso de la línea 12 del metro de Ciudad de México. Dictamen de DNB, la empresa encargada del estudio, según reporta El Financiero. Así es el taxi aéreo totalmente eléctrico que prueba la NASA, de acuerdo con el portal 1tv.com. Múnich 2021. BMW iVision Circular. Un auto hecho 100% con materiales reciclados. El Universal. Reporta que Chef, Bezos y Yuri Milner se unen para financiar una startup que buscará repetir el envejecimiento y lograr la vida eterna. RT. Luces en el cielo y pánico. Así se vivió el sismo de magnitud 7.1 en la Ciudad de México. El sismo de este martes sucedió exactamente a cuatro años de terremoto en Juchitán, Oaxaca, de magnitud 8.2 grados. Más allá, apagones en medio de la lluvia no se perciben daños. Apagones, destellos de luz y pánico fueron las imágenes captadas por los usuarios de las redes sociales durante el sismo de magnitud 7.1 registrado este martes en la Ciudad de México. El movimiento con epicentro en Acapulco, Guerrero, impactó la capital del país en torno a las 21 horas 9 de la noche. Por su parte, Animal Político reporta la muerte de una persona en Guerrero. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, reportó la muerte de una persona en Coyuca de Benítez, municipio que colinda con Acapulco, tras la caída de un poste tras el temblor. También informó a Milenio Televisa la caída de piedras en carreteras y bardas en algunos municipios de la entidad, así como fallas eléctricas en Chilpancingo. Vecinos y autoridades de seguridad pública de la Ciudad de México detectaron fallas de energía eléctrica que afectaron a 130 colonias de la ciudad. Hasta ahora, el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch, y el sistema de transporte colectivo Metro descartaron daños relevantes. El panteo de vigas provocó el colapso de la línea 12 del Metro de Ciudad de México, dictamen de DNB, la empresa encargada del estudio. De acuerdo con el economista, la empresa noruega DNB entregó a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, el dictamen final sobre el colapso del tramo elevado a la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocurrido el pasado 3 de mayo y que cobró la vida de 26 personas. El colapso del tramo elevado de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocurrido el pasado 3 de mayo y que provocó la muerte de 26 personas, fue resultado del panteo de las vigas norte y sur facilitado por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, concluyó la empresa noruega. En la fase 2 del dictamen que entregó a la Secretaría de Gestión, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Como resultado, la estructura compuesta estaba operando como dos vigas paralelas independientes, una viga de concreto y una viga de acero, que experimentaron condiciones de carga para las que no estaban diseñadas. Lo anterior creó condiciones que llevaron a la distorsión del marco transversal central y la iniciación y propagación de grietas de fatiga que redujeron aún más la capacidad de la estructura para soportar la carga, cita el dictamen técnico final sobre las causas de la tragedia. El resumen ejecutivo del documento elaborado por la empresa noruega, contratada a ex profeso por las autoridades capitalinas, fue leído en conferencia de prensa por Jesús Esteva Medina, secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, en la que no se permitieron preguntas. Así es el taxi aéreo totalmente eléctrico que prueba la NASA, portal1tv.com Un taxi aéreo totalmente eléctrico es el nuevo artefacto que prueba la NASA, el cual se encontrará en fase de pruebas hasta el próximo 10 de septiembre en una base de vuelo eléctrica cerca de Big Sur, California, en Estados Unidos. Características del taxi aéreo eléctrico La aeronave desarrollada por Ebetol posee un sistema de despegue y aterrizaje vertical totalmente eléctrico, la cual es impulsada por seis rotores similares a los utilizados por un dron, que lo mueven en dirección horizontal. Tiene alcance de vuelo de más de 150 millas, es decir, poco más de 200 kilómetros, los cuales puede recorrer en una hora 17 minutos. Dicha distancia equivaldría a un viaje de San Francisco a Lake Tahoe. Se espera que en un futuro los aviones Ebetol puedan servir como taxis aéreos para quienes se encuentran en ciudades y áreas circundantes en aquel país, agregando con ello otros modos de transporte para mover personas y mercancías, indicó la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio NASA en un comunicado de prensa. MUNICH 2021 BMW iVision Circular Un auto hecho 100% con materiales reciclados Todo incluyendo la batería está fabricado con elementos reciclados para disminuir el impacto ambiental, reporta el Universal. No es un secreto que las marcas automotrices están cada vez más comprometidas con el medio ambiente y un esquema de movilidad sustentable. Si bien se han presentado incontables conceptos con la idea de disminuir el impacto ambiental de las armadoras, BMW acaba de ir un paso más adelante con el iVision Circular. Este auto eléctrico de tamaño compacto con cuatro asientos fue presentado en el Salón de Múnich hace unas cuantas horas. Destaca un nuevo estilo de diseño en términos generales, con la clásica parrilla de doble entrada de la marca replanteada, ocupando casi todo el frente de forma horizontal. Reportan que Chef, Bezos y Yuri Milner se unen para financiar una startup que buscará revertir el envejecimiento y lograr la vida eterna. RT Noticias en vivo La tecnología basada en la programación biológica fue inventada por Shinya Yamanaka, premio Nobel de Medicina de 2012, que presidiría el Consejo Asesor Científico de la empresa. El fundador de Amazon, Chef Bezos y Yuri Milner, multimillonario especializado en inversiones en proyectos de alta tecnología, unieron sus esfuerzos para financiar las investigaciones de Altos Lab, nueva empresa de biotecnología que busca descubrir una forma de revertir el envejecimiento. Informó el sábado pasado el portal MIT, citando fuentes familiarizadas con el asunto. Altos Lab fue fundado en Estados Unidos a principios de este año y hasta el momento consiguió recaudar por lo menos 270 millones de dólares. Además de Bezos y Milner, la compañía cuenta con el apoyo financiero de varias prominentes figuras del sector tecnológico e inversores de capital riesgo. La startup se centraría en estudiar la reprogramación celular, que consiste en agregar proteínas especiales a una célula para indicarle que vuelva a un estado similar al de una célula madre. El autor de la tecnología, Yamanaka, premio Nobel de Medicina 2012, será científico senior no remunerado y presidirá el Consejo Asesor Científico de la empresa. Entre otros especialistas que se unirán al proyecto, figura Juan Carlos I. Pizúa Belmonte, biólogo español del Instituto SAD, California, Estados Unidos. Autor de investigaciones en las que mezcla embriones humanos y de mono. Además, le dijo que hay un modo de prolongar la vida humana por lo menos 50 años. Al mismo tiempo, Altoslass cuenta con los servicios de Steve Hobart, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles y desarrollador de un reloj biológico que puede medir con precisión el envejecimiento humano. Cabe señalar que en 2016, Ipsúa Belmonte probó la reprogramación de proteínas inventada por Yamanaka en ratones vivos. Como resultado, logró los signos de reversión de la edad que podrían manifestar la viabilidad de la tecnología. Aunque hay muchos obstáculos que superar, el proyecto tiene un potencial enorme, recalcó Yamanaka. Hasta aquí, nos vemos hasta la próxima.